En vías adjudicó al consorcio MP la ejecución de obras del nuevo eje vial entre Valledupar y La Paz por valor de 102.100 millones, proyecto que ciudadanos venían reclamando al gobierno y a la nación. La reactivación económica y social de la región es liderada por el señor presidente de la república a través de su compromiso por Colombia, empieza a tener grandes resultados. Una noticia muy importante para la región Caribe y es que ya quedaron adjudicadas las cinco licitaciones con las cuales garantizaremos el mejoramiento de carreteras importantes para esta región del país. Logramos que la vía desde Moñito, San Bernardo del Viento, Lorica, Chinú, la vía desde Plato hacia Tenerife en el departamento del Magdalena, la vía desde Valledupar hacia La Paz, la construcción de esa vía nueva, la vía desde La Paz hacia Fonseca, Cuestecitas, la rehabilitación de todo ese corredor vial y la pavimentación de la vía de Codazzi hacia Cuatro Vientos son una realidad. A través de estas licitaciones por valor de 214 mil millones de pesos que logramos la adjudicación, con los cuales esperamos en el mes de enero iniciar los trabajos de construcción, generar más de 4 mil empleos, reactivar todo ese desencadenamiento productivo que generan las obras públicas y con ello garantizar que las regiones se movilicen de manera eficiente. Son cinco proyectos viales estratégicos para la región Caribe que se complementarán con los proyectos de las vías para la legalidad que en los próximos días saldrán a licitación a través del programa de la reactivación y el compromiso por Colombia. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.